Govelet, vinos finos desde el Carmen para el mundo. Govelet, calidad superior. Govelet, un vino de palabra. Govelet, un vino de palabra. Estrella y familia, muchas gracias también. Te estamos mirando desde Cerro Chato, Edinson es quien manda el mensaje de texto. Hola, muy bueno el programa, te miro siempre. Filomena de Cazupá, en el departamento de Florida. Muy lindo el programa, como siempre, un abrazo. Alejandro de la Cruz, en el departamento de Florida, muchas gracias también. Hola, muy bueno el programa. Familia Meneses Furtado, de San Ramón, en el departamento de Canelones. Bueno, muchas gracias. Hola, muy lindo el programa, lo estamos mirando en Cardona. Somos Robert y familia, muchas gracias. Hola, cosas de mi país, desde Baltasar Brun, en el norte del país. Alejandro es quien nos escribe. Dice por acá, hola, nos encanta el programa. Esther Rodríguez, de Estación González. Bueno, muchas gracias a todos por participar y ser parte de este programa también. Vamos a ir ahora a la Escuela Especial Número 86, en Sarandí del Gí. Uno de los talleres es de artes visuales. Vamos a conocer de qué se trata, talleres que funcionan muy bien y que sin dudas es linda la posibilidad de poder mostrarlos. Bueno, esto surgió a raíz de una inquietud de la maestra directora de acá, de la escuela. A través de ella viene la propuesta del taller. El taller es bastante extenso en su propuesta porque tiene una base en el diseño gráfico, pero también tiene matices dentro de lo que es el campo artístico y tecnológico. O sea, más allá de que sean cosas que no tengan mucho contacto, la idea es, con la parte artística, tratar todos aquellos puntos importantes como son, por ejemplo, la coordinación de los chiquilines al momento de hacer algunos trabajos, la atención, fomentar un poco también la creatividad. Con respecto al diseño gráfico, es como un nexo también que hacemos con el mundo de la informática y eso también nos da pie a llevarlo al alumno al conocimiento de lo que es la informática en sí y todo lo que puede hacer a través de la informática que en el mundo de hoy es tan importante. Bueno, nosotros, las pinturas que tenemos de distinto tipo, a través de la dirección de la escuela, la verdad que estamos muy bien, nos proporcionan todo, han recibido muy bien el pedido de materiales de parte de nosotros y bueno, han respondido de una forma espectacular. En eso, la verdad que no podemos estar mejor. Después también tenemos una sala informática, como ya viste, que bueno, se ha hecho con el esfuerzo también en conjunto con la institución de la Escuela Técnica Sarandí del Gí, la cual donó unos equipos para acá, para la escuela, y bueno, en mi caso yo los adapté, los reciclé un poco y bueno, ahora estamos esperando la conexión de internet que está al llegar y eso es una herramienta también que le va a quedar a todos los maestros para trabajar con su grupo en caso de que ellos lo necesiten. Y bueno, en general, ya te digo, pues lo que es papel, materiales de, como regla, trincheta, los resultados se han visto rápidamente en Chiquiline. Este trabajo de pintura no lo hace todo el alumnado porque, digo, el problema de la motricidad es algo que es notorio, acá principalmente en esta escuela, y lo vamos trabajando y eso, digo, se mejora pero lleva tiempo. ¿Y cómo es la adaptación de ellos en el momento de trabajar, de la mayoría de los chicos, más allá de esos otros que tienen dificultad motriz? Y mirá, yo soy un agradecido de la vida por haberme dado la oportunidad de trabajar acá, porque son unos Chiquilines que creo que cualquier docente, de lo que sea, desearía tener. Este trabajo es un trabajo que nos encargó la dirección de la escuela, es el logotipo. La escuela que, bueno, nos dieron en un papel, nosotros lo escaneamos en el taller, a través de la computadora, lo dividimos en una grilla que nos dio 63 piezas. Eso después nosotros tuvimos que ensamblar, ellos participaron de todo el proceso. Después utilizamos una técnica que consta de rayar con lápiz, un lápiz blando, por detrás de la línea del trazo de la impresora, de lo que sería el logotipo ya ampliado. Y después se pega eso, lámina a lámina acá en esta pared y se repasa. Al repasarse el papel funciona como un carbónico y queda el dibujo en la pared y después se empieza con el trabajo de pintura. Entonces, bueno, ellos participan de toda la actividad y una de las cosas también que nosotros apuntamos muy fuertemente con el taller es la parte del razonamiento. Nosotros creemos que el razonamiento es la base de una cantidad de tareas que puede desarrollar el chiquilín más allá de las capacidades que pueda tener o en su mayor o menor medida. Bueno, qué lindo este material que estamos compartiendo con todos ustedes, cosas que de repente por ahí muchas veces pasan desapercibidas y los trabajos que se realizan en estas escuelas son muy importantes y nosotros queremos darle difusión, por supuesto, a todo este tipo de actividades. Así que a las escuelas que tengan cosas parecidas a esta que estamos mostrando solamente tienen que comunicarse con la producción del programa. En imágenes está el teléfono, 099-367-110. Esa es la manera de poder comunicarse con nosotros. Nos vamos a la pausa, enseguida a la parte final y la seguimos en la Escuela Especial 86. Gracias. Gracias.